La Diari tiene todas las herramientas tecnológicas para prevenir la pérdida de recursos públicos, pero hay una facultad legal que logró fortalecer su reacción inmediata cuando se genera una alerta de posible pérdida de recursos públicos en la contratación estatal o la administración pública. Es la función de policía judicial disponible para toda la Contraloría General. Así funciona. Los funcionarios de la Unidad de Reacción Inmediata de la Diari están facultados y cobijados por cuatro bases legales que les permiten realizar en campo seis procedimientos de policía judicial cuando se justifique fiscalmente su actuación. Ellos pueden obtener imágenes forenses, adquirir datos volátiles, realizar entrevistas, la inspección técnica a lugares, hacer fijación fotográfica y videográfica y de pruebas, recolectar, embalar y rotular elementos materiales probatorios y evidencia física. Durante un año, un equipo de expertos forenses, peritos criminalísticos e investigadores de la Dijín de la Policía Nacional ejecutaron mesas técnicas y de análisis del marco legal vigente en conjunto con el gran equipo de trabajo de la URI de la Diari para diseñar estos procedimientos. Con ellos, la Policía Judicial de la Diari puede acordonar el lugar, hallar, recolectar, embalar y asegurar la evidencia recolectada, así como el correcto manejo del lugar de la inspección y seguir los rigurosos procedimientos estandarizados por la norma para custodiar y almacenar estas pruebas. Para lograrlo, la Policía Judicial de la Diari tiene seis procedimientos más. La inspección técnica de documentos, el tratamiento y análisis de la evidencia digital, el ingreso de elementos materiales probatorios y evidencia física al almacén de evidencias, la inspección técnica de impresiones dactilares, la recepción, gestión y entrega de elementos materiales probatorios y evidencia física en el laboratorio, la salida de elementos materiales probatorios y evidencia física del almacén. Con la Policía Judicial, toda la Contraloría General de la República tiene las herramientas y los medios idóneos establecidos por la ley para proteger los recursos públicos. Con un equipo de trabajo de más de 20 años de experiencia en Policía Judicial, está listo para defender el patrimonio de los colombianos. El control preventivo transforma.